AMLO critica a Vapor México y los acusa de promiscuidad política. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el bloque opositor Vapor México y los acusó de llevar a cabo promiscuidad política. Durante la conferencia matutina, criticó la alianza pues anteriormente, el PAN solicitó la cárcel de los hermanos Moreira y ahora se encuentran unidos. López Obrador relató que vio una foto de tiempo atrás en la que Marco Cortés, actual dirigente del PAN y otros legisladores, sostenían carteles con la leyenda cárcel a los Moreira. Por esa razón, no cree en la alianza.